...tonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de MetconGogo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 16 de octubre del año 2024. Y venció ayer el plazo para que las juntas comunales y los municipios rindieran cuentas sobre los fondos de la descentralización paralela. En materia internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron al jefe de unidad de drones del grupo terrorista Hamas, Mahmoud al-Mahmoud, en el norte de la Franja de Gaza, responsable de dirigir ataques con vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí y tropas. El ejército israelí aseguró que las tropas de la División 162 han mantenido enfrentamientos directos con combatientes de Hamas en Jabalilla, eliminando a varios de ellos tanto en combates cuerpo a cuerpo como mediante ataques aéreos. En otro frente, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que fuerzas israelíes en Rafah dirigieron ataques con drones contra una célula de terroristas armados que estaba planeando realizar ataques. Simultáneamente, en el Líbano, las tropas israelíes eliminaron a varios combatientes de Hezbollah en enfrentamientos terrestres y bombardeos aéreos. Durante las operaciones, las FDI descubrieron lanzacohetes, bombas de mortero, misiles antitanque y otro equipamiento militar apuntando hacia ciudades del norte de Israel. Según las FDI, bajo la dirección del Comando Norte, se atacaron más de 140 objetivos de Hezbollah en 50 ubicaciones, entre ellas almacenes de armas, lanzadores, instalaciones militares y células terroristas. En una de estas operaciones, Fuerzas de la División 91 identificaron disparos enemigos y guiaron a un avión de la Fuerza Aérea Israelí para eliminar la amenaza. Las FDI reiteraron que seguirán trabajando para interrumpir las capacidades de Hezbollah, tanto en la superficie como en estructuras subterráneas en el Líbano, al mismo tiempo que mantienen las ofensivas contra las operaciones de Hamas en Gaza. Por otra parte, la Embajada de China en República Checa expresó su rechazo ante la reciente visita a Praga de la expresidenta taiwanesa entre 2016 y 2024, Tsai Ing-wen, quien actualmente se encuentra en París como parte de su gira por Europa. La posición de China sobre la cuestión de Taiwán es coherente y clara. Nos oponemos firmemente a que cualquier separatista favorable a la independencia de Taiwán visite bajo cualquier nombre los países que mantienen relaciones diplomáticas con China, señaló la Embajada de China en un comunicado publicado en su página web. Instamos a la parte checa a adherirse estrictamente al principio de una sola China, respetar la soberanía y la integridad territorial de China y detener cualquier forma de apoyo a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán, tomando medidas concretas para mantener el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales, agregó el texto oficial. La exmandataria de Taiwán, Tsai Ing-wen, que abandonó el cargo el pasado mayo, participó el lunes en el Fórum 2000 de Praga, un encuentro que promueve la democracia y los derechos humanos. El mismo día en que China lanzó una nueva oleada de maniobras militares alrededor de Taiwán. Durante 50 años hemos sufrido continuas intimidaciones del régimen comunista chino, que ha tratado de todas las maneras posibles de anexionarse Taiwán, afirmó Tsai, quien aprovechó el encuentro para dialogar con la presidenta de la Cámara de Diputados de la República Checa, Marqueta Adomová, y con el titular del Senado de ese país, Milos Bikstrilk, entre otros políticos. Tras su paso por Praga, Tsai puso rumbo a París, donde el martes visitó el Museo del Louvre y se reunió con sus amigos de Francia para continuar con la transmisión de los valores de Taiwán en cuanto a democracia, libertad y derechos humanos. Según un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, la expresidenta, cuya agenda de actividades en Francia no ha trascendido, tiene previsto visitar posteriormente la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo que la convertiría en la primera exmandataria de Taiwán en visitar la capital belga. Tsai, una de los pesos pesados del gobernante Partido Democrático Progresista PDP taiwanés, también pretendía viajar a Reino Unido como parte de su gira europea, pero el gobierno británico pidió posponer su visita para no tensar sus relaciones con Pekín, informó el diario The Guardian. Según tres fuentes consultadas por este periódico, el gobierno británico solicitó aplazar el viaje debido a la posible próxima visita del ministro de Exteriores, David Lamy, a China. Y por último, el gobierno de Venezuela expresó su respeto absoluto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pocos días después de que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, lo calificara de vocero de la izquierda latinoamericana, captada por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores expresa a la opinión pública nacional e internacional, especialmente al pueblo y gobierno de Brasil, que las recientes declaraciones emitidas por el fiscal general de la República sobre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva corresponden a opiniones de carácter personalísimo y en ningún momento reflejan la posición del Ejecutivo Nacional, reza un comunicado. En una entrevista difundida el pasado 13 de octubre en el canal Globovisión, Saab aseguró que está comprobado que el mandatario chileno Gabriel Boric es un agente de la CIA y le sigue ahora, según el fiscal, el jefe de Estado brasileño, quien también fue captado. Además, el funcionario venezolano, quien dijo haber conocido a Lula, aseguró que el brasileño no es el mismo ni en su físico, ni en cómo se expresa, en comparación con el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil en los años 70 y 80. El Ejecutivo venezolano reafirmó su compromiso con la construcción de vínculos de hermandad y solidaridad con Brasil y envió su respeto absoluto a la trayectoria de Lula y su liderazgo. Lula, histórico aldeado del chavismo, aún no reconoce la controvertida reelección de Nicolás Maduro y ha instado a la publicación de los resultados desagregados de las votaciones. Asimismo, el gobernante brasileño ha insistido en la posibilidad de continuar intentando una mediación conjunta de Brasil, Colombia y México para propiciar un diálogo entre su homólogo venezolano y la oposición mayoritaria que denuncia fraude y reivindica la victoria de su abanderado Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España. Por su parte, el fiscal Saab manifestó en sus redes sociales que fue tergiversado y sacado de contexto, pero que en todo caso las expresiones fueron vertidas a título personal y en nada pueden ser atribuidas al Ejecutivo Nacional. Eso es lo más destacado en el mundo, Flor. ¿Qué te parece? China ahora quiere prohibir que funcionarios de otro país o exfuncionarios de otro país viajen a otros países. Ya eso es el colmo de la injerencia. Increíble. Increíble. Bueno. ¿Sabes qué? Todavía estoy procesando, señora Tenógenes. Estoy procesando todavía que Dios Enes Galván dijo que se usaban 100 mil dólares para Guarupo. Sí, eso fue 100 mil dólares para Guarupo cuando había seis fiestas patrias, pero bueno. O sea, en verdad. Para champaña. Personas que han hecho una fiesta. ¿Cómo que se llama? Macallan, que es lo que ellos allá tomaban en esa alcaldía. Ahora va a haber café y té, me parece perfecto. Café y té. Debería ser en todos lados. Yo no entiendo por qué la gente tiene que comer a los eventos del Estado. No, porque es que es muy sencillo gastar 400, 500 dólares en una botella de Macallan con la plata del Estado. Por supuesto. Ah, ahora vamos a ver si están tomando Macallan. Debería estar todo el mundo. No, y encima... Las cárceles deberían estar asinadas, pero de políticos. Mira, y ayer la directora de la Autoridad de Centralización sí reveló finalmente lo que todo el mundo habló, denunció, crítico, y nunca el anterior director de la Autoridad de Centralización reveló la famosa descentralización paralela. Cuando tú ves los montos, las alcaldías del PRD recibieron entre el 21 y el 23 149 millones de dólares. ¿En campaña? No, no, no. Entre el 2021 y el 2023. Bueno, yo estaba en campañas internas en el 2022. En total se repartieron 202 millones. Pero en tres años, Flor, a ellos le dieron 150 millones prácticamente. El resto de los partidos recibió los demás. ¿En la paralela? En la paralela. En toda. Bueno, en la total, exactamente. En la total. A la total. Bueno, porque hay una que es... Es que de ese total... Hay una que es por asignación igualitaria a todos. Sí, claro. Pero es que estamos hablando, cuando ves la cantidad de dinero entregado a las juntas comunales del PRD versus el resto de los partidos, con todo y que las juntas comunales del PRD eran mayoría. Eran mayoría. Eran mayoría. Pero la diferencia es demasiada. Mira, en el 22 eligieron nuevas autoridades en el PRD. En el 23 hubo primaria, en el 24 hubo campaña. Sí, o sea, todo se utilizó para la campaña. El mismo esquema de las elecciones del 2014. Con Martínez. Que todavía están pendientes de investigación. Lo que me llama la atención de ese informe es que hay 22 millones que se entregaron al CD, o sea, o a las juntas comunales del CD, 10 millones al panameñismo. O sea, esas están como mucho más, tú sabes, claras en cuanto a los dineros oficiales que se entregan. Hay 2 millones que se entregaron a la libre postulación, pero hay 12 millones que no están identificados. 12 millones que no están identificados. 41 juntas comunales, ¿era? Sí, en total. 41 juntas comunales que no pudieron justificar el uso de los fondos. Del total de las juntas comunales, 41 no han podido justificarlo. Y vemos los esquemas, por ejemplo, del barrio Norte, donde se entregaron 14.1 millones de dólares. Un montón de plata. Sí, se estaba utilizando 100 mil cada vez que venía una fiesta patria para solamente guar y campana. Imagínate cuánto se está utilizando. Mira, mira estos números. Lo que nosotros podemos decir, y estas son palabras de Roxana Méndez, es que se usaban estas transferencias de manera discrecional, no había un criterio. Esa fue la respuesta de Roxana Méndez, quien precisó de que 754 juntas comunales y municipios que fueron notificados, 385 presentaron informes. Y en cuanto a las juntas comunales, 41 informaron que en el gobierno local no hay ninguna documentación sobre los gastos del dinero, a pesar de haberlo recibido. Eso me produjo un déjà vu de la investigación de las juntas comunales. Sí, ¿te acuerdas? Claro, por ahí mismo va. Claro, pero los montos son diferentes, Guido. Ahora es mucho más. Ahora esto se pasó ya de la raya. Esto es con esteroides, igualito pero con esteroides. Le suman la descentralización, la que es, más la paralela, que fue la que se usó políticamente. Ah, no, y el exalcalde de Colón casualmente fue investigado por este tema especulado. No fue investigado solamente, se le condenó en una primera instancia por especulado. Y se le quedaron presos, ¿verdad? Sí, quedó detenido, pero obviamente ya después él presentó la fianza y todo lo demás. Y bueno, no sé en qué hora quedó ese caso. Van a recurrir al manido discurso de que se trata de persecución política. Bueno, ya lo están diciendo los maestros. Cuando le cayeron con el tema de la operación Capibara. Y a los de la operación... De Obra Gris, también. También. Persecución política. La operación Obra Gris, también dice el sindicato de trabajadores este que es persecución política. Claro, sí termina siendo persecución política. Le pasa que son secretos a voces, nunca se investiga y no importa en qué momento se investigue, cuando se investiga siempre va a terminar siendo persecución política. Persecución criminal contra el delito. Es la labor que tiene que hacer el Ministerio Público. Esa es su labor del día a día, perseguir... Lo que pasa es que hay mucha influencia allí de la política, obviamente. Tienen padrinos políticos. Y esos padrinos políticos afectan definitivamente que a la justicia. Ahí está claro. Oye, presentó el ministro Chapman el presupuesto y dicen, no me consta, pero me contaron, que dice que previo a la presentación se reunió con la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, y con los jefes de bancada. Dice que los gritos se escuchaban en la Plaza 5 de Mayo. ¿Los gritos de quién? Bueno. De los diputados. De Dana Castañeda le dijo Yo, por menos de 130 millones de dólares de presupuesto a la Asamblea, no tranzo. O sea, los gritos eran de Dana Castañeda. Bueno, pues no. Yo no estoy diciendo que de Dana Castañeda le dijo. O sea, te dijeron que eran los gritos. Había gritadera que se escuchaban. Sí, pero los gritos de quién era, Guido. Traiga la información correcta. Y si no vienes con la información correcta, no venga con tu morbo. Era gritadera de parte y parte. Pero ¿en qué momento fue esa reunión? Porque esto salió ayer del Consejo de Gabinete. El gabinete a la Asamblea. Y ayer hubo una reunión en la presidencia de la Asamblea. Me dijeron que con los jefes de bancada, el ministro Chapman y... Y el nuevo presupuesto hubo un ajuste. ¿Te acuerdas que eran 88? Ya van por 98. Bueno, pero dicen que no se conforma con menos de 130. Bueno, va más duro que... Si antes le daban menos de 50. Y estamos hablando hace unos cinco años. Ese es el problema de la Asamblea. Bueno. Volvemos a la política. Volvemos a la política. Sí. Yo creo que ahí al Ejecutivo quiero decirlo en comillas, le tocó ceder. Porque si no, ese presupuesto no se lo iban a pasar con esa cantidad de inconsistencias que tenía. Estratégicas o no. Por ahora no ha tenido que ceder. Todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Pero cuando ya me subiste de 88 a 98, tuviste que ceder. Sí, pero esto tuvo que ser retirado por un tema técnico. Ahora, hay un... Técnico legal, constitucional. Técnico legal, constitucional. Y hay que ver todavía la parte constitucional del presupuesto que se entregó fuera del término. Exacto. O sea, todavía hay algunos detalles que revisar sobre eso. Sí, pero si pasan el del año pasado, el primero de enero hay contención del gasto. Si se discute este, ya va a quedar el presupuesto presentado. No, si se discute no, si se vota. Si se discute y se vota, claro. Hay otras cosas que hay que considerar porque aparejado con el proyecto de ley de presupuesto, se presentó también una ley que modifica los términos de la responsabilidad fiscal, modifica los aportes del canal al Fondo de Ahorro de Panamá. Y que debe discutirse primero. O sea, primero... Y que tiene una serie de cosas que, según varios economistas, pueden enviar un mensaje... Primero tiene que discutirse... Bastante peligroso a las calificadoras. Primero tiene que discutirse la ley de responsabilidad fiscal y aprobarse. Para después aprobar el presupuesto tal como se presentó. Porque si no, entonces vamos a tener el mismo problema del principio. O sea, primero va a tener que discutirse y votarse y aprobarse la ley de responsabilidad fiscal. Si no, no va a poder pasar el presupuesto que se presentó. Ojalá pudiéramos tener aquí a alguno de los voceros o al propio ministro de Economía y Finanzas para que nos explique un poquito... Vamos a ver. Flor Mirrachi se va a encargar de esa misión. Este proyecto de ley de variación de la responsabilidad fiscal porque está... ¿Qué más necesitas? Cuéntame. Bastante curioso. Flor Mirrachi está encargado de esa misión. Mándeme su comunicado. El que tenía una misión ayer también muy clara fue el diputado suplente del Partido Revolucionario Democrático Gabriel... ¡Ay, a la lengua! ¡Estos manes! ¡A la peste! No, 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 no. De tal palo tal astilla decían ayer en redes sociales. Es como la niña que es ñañeca y la mamá que es la pellica. Pero, pero... No, mira, pongan tan fácil. Yo no lo había escuchado a él todavía hablar. Pero ayer lo vi. Ese fue su debut. Se estrenó. Debut. Ese fue el debut. O sea, él quería implementar la obligatoriedad de instalar detectores de gas GLP en todas las viviendas de propiedad. ¿Y tú sabes lo que es eso, no? Eso me... No, espérate. Espérate, que ya yo hice... Todo lo que es propiedad. Todos los edificios tenían que tener GLP obligatoriamente. La investigación preliminar que hice es que esos equipos valen entre 30, o sea, los baratos, entre 30 y 50 dólares cada uno. Imagínate de cuántos... No solamente eso, Guido. ...equipos estamos hablando que hay que comprar por obligatoriedad. Además, la cantidad de técnicos que, por cierto, deben ser ahora certificados por el Cuerpo de Bomberos, que no creo que alcanzaría para poder solucionar ese problema con la cantidad de edificios... Pero si no pueden ni con lo que tienen. Para instalarlos. Para instalar eso, no alcanzaría ni el tiempo ni los técnicos que se tienen certificados por el Cuerpo de Bomberos para poder conseguir que eso se cumpla ni en 10 o en 20 años. Además de que es un secreto a voces, igual que Operación Capibara, es un secreto a voces lo que pasa dentro de los bomberos para cualquier trámite. Así es. Así que ahora... No, pero espérate, ya iba a la Operación Capibara, eso en Veragua ocurrió. En Veragua cayeron un par de miembros del Cuerpo de Bomberos por ese tema. Y han caído en Panamá también en toda la vida. Porque cuando te hacen una inspección por una fuga de gas, o sea, el tiempo que demora el Cuerpo de Bomberos en poder resolver ese problema sobre texto de que tienen que venir los certificados, entran, salen, permisos y demás, son tres meses. Es de las entidades más corruptas y lo digo abiertamente, es de las entidades más corruptas que hay en este país. Entonces, ahí también hay otra Operación Capibara, no sé cómo la van a llamar. La velocidad depende de cuánto contacto o cuánta ayuda entrega. ¿Cuál sería el nombre para esa operación? No, pero me encantaría hacer los nombres de las operaciones, te lo he dicho, ¿no? Sí, tú lo has dicho, sí. Hoy había otro de Sol. Sí, Operación Sol. No, están cambiando. Operación. Está Sol. Yo creo que a la persona, porque tú sabes que antes se llamaba Jericó, tú sabes, no sé qué cosa, ahora como que van cambiando los nombres, ahora tenemos Panamá 3.0, Pero me encantaría saber quién lo hace, yo le voy a preguntar al procurador. No sé si es el procurador o es la policía. No, no digo nada. Operación Dispositivo Feliz. Operación. Eso es la del LP. De la de los bomberos. Operación Dispositivo Feliz. Un mejor nombre a eso. ¿Cómo le pondría? No, no, es feo para decirlo. No, entonces. Pero oye, pero el diputado este de Chiriquí. Pero hay muchos dispositivos felices. Oye, el diputado de Chiriquí lo desenmascaró, pero de qué manera. O sea, lo hizo quedar muy mal. De Jonathan Vega. Jonathan Vega. Jonathan Vega. Oye, me dijeron que el diputado Jonathan Vega fue, él trabajó en la DIJ. Ajá. Sí, sí. Y me dijeron que lo sacaron. Ah, sí, de la DIJ. Ajá. Ah, sí, ¿por qué lo sacaron? No sé. No sé por qué me pone esa cara. Te estoy diciendo. Pero si sabes, entonces está igual que Guido. Va, información correcta y completa o qué. Bueno, nada más te estoy diciendo que nos cuente él. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Esa misión es tuya, pues. Dale, pues. Listo. Ustedes de la misión de Chiriquí tengo la misión de Jonathan Vega. Dale, pues. Dale, pues voy a llamarlo. No nos sirve también el viceministro que no me molestaría que viniera. Bueno, está bien. Pues sí, después de ser viceministro, Pero después de Cristian, porque ustedes vieron lo que les mandó el chat me ignoraron ayer. ¿Cuál look? Pero lo de Cristian se fue a misión de Guido. Él debió traerlo. Él es un fallujo. Él debió traerlo hace muchos años. No, pero ustedes vieron. Se le está debiendo eso. No, ya se venció. No pierdo la esperanza de que. No pierdo la esperanza. Lo que pasa es que, mira, a Thomas Christensen ni a los programas de deporte les gusta ir. No me importa. Entonces, imagínate invitarlo a un programa de opinión. A un programa de opinión de qué va a decir acerca el cuarto poder. No, me importa. Cuidado con lo que digo. Yo no quiero ni hablar con él. Yo no quiero que se siente ahí como un adorno. Un programa de opinión política. Si no tiene que ni ven, que ni hable. Nada más que se sienta y oye. Hablando de la asamblea y de las iniciativas, primero estaba la del diputado Solís y también la de Jamis Acosta. Esa no puede pasar desapercibida. No, por supuesto. Porque esa sí venía. O sea, son diputados jóvenes, caras nuevas, acaban de llegar a la asamblea y salen con lo mismo. Mejor dicho, no con lo mismo. Con igualito y peor. Igual o peor de lo que estaba sentado ahí en la asamblea. Entonces, ¿para qué van a la asamblea? Explíqueme. O sea, o van a cumplir simple y sencillamente con representar intereses de aquellos que los hicieron que fueran funcionarios o realmente ellos tienen conciencia que son diputados. No sé, pero en muy poco tiempo vamos a saber. Van sacando las uñas. Van sacando las uñas. Y son diputados jóvenes, que es lo que a mí más me preocupa. Ojo, pero jóvenes vinculados a partidos políticos, que es todavía peor para los partidos políticos. Ya les dije que... Peor para los partidos políticos. En el caso de Jamis Acosta, pues él es abogado, ha sido abogado del expresidente Martinelli, ha sido abogado del expresidente Martinelli en casos de calumnia y injuria, ha sido abogado del expresidente en casos de calumnia y injuria que no han prosperado y entonces ahora se saca de la chistera. Está bien, pero ahí está Camacho que es amigo del señor Ricardo Martinelli y Camacho no se sale con ese tipo de cosas. Se sale con cosas también peor. Se han salido... Perdóname. Camacho también se ha salido con un par de cosas. ¿Por qué Camacho no propuso esto? Bueno, porque también tiene que dividir los costos emocionales y reputacionales. O sea, calárselas todas del pobre Camacho y también el tipo tiene dignidad. Tiene dignidad, ¿no? Pero mira, esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, el presidente está firmando la declaración de Chapultepec y entonces en la asamblea va en otra dirección. No tiene sentido. Siempre. ¿Cuándo no es Pascua? En diciembre. Bueno, pronto, como decía hace un ratito... Por ser nuevo le tiraron la cascarita de... No, no, no. El nuevo, pero no novato. Son nuevos en la asamblea solamente. Él estaba claro. Pero no son ni unos chiquillos. Él estaba claro lo que estaba presentando. Chiquillos de porra de los de vamos. Pero de estos, no. Oye, pero... Pero de todas maneras hay que estar atento a ese antepretodo. Totalmente. Porque no puede... Porque hay varios diputados que piensan que sí, que hay que aumentar las penas sobre la calumnia y la injuria, que ahora que hay redes sociales... Es el momento. Y desafortunadamente... Vamos a ver si la... Si la... Si la... Si la... Si el sistema los absorbe o lo expulsa. ¿A quién? A estos diputados. No, los va a absorber, Flor. Ya los absorbió. Ya tú estás viendo cómo está la asamblea. Ya los absorbió. Y por eso hay que establecer la diferencia. Miren... No, como son de partidos quizás no expulsa. No, que van a expulsar. O sea... No, los partidos no. Ellos se auto expulsan. Tampoco. O sea, por el contrario. Los partidos políticos están buscando gente así. Entregada. Están buscando gente así. Pero se necesita... Mira, se necesita. ¿Qué se necesita? Independientemente... ¿Impregados? No. Independientemente de lo que haya sucedido con el diputado, con el hoy diputado Jonathan Vega en su pasado reciente, no sé, no conozco. Salvo... No sé, Flor. Flor es la que dice. Salvo rumores que circulan en el grupo. Flor es la que dice. Yo con los rumores... No sé, Flor es la que traje esa información acá. Se necesitan diputados que hagan eso con sus colegas. Exacto. Eso que hizo él con Gabriel Solís. Así es. Se necesita. 100%, pero 100%. Y que lo desenmascaren y que lo pongan... Mira. ¿Usted qué proyecto está presentando con un interés personal en él? Cuando yo veo a los diputados de Vamos... Eso parece espectacular. Claro, cuando yo veo a los diputados... Y puntualmente el diputado Jonathan Vega, independientemente de lo que tú dices, Flor. ¿Qué digo yo? Porque tú dices que sí, que él era de IJ y que lo sacaron. O sea, hay que ver de qué forma sacaron y por qué lo sacaron. Sobre todo porque... Exacto, por supuesto. En la de IJ no es que uno puede estar hablando mucho ni está cuestionando mucho porque rápidamente te van sacando. Eso es de la policía. Así es, eso es lo que pasa. Cuando tú hablas mucho en la de IJ o en la policía rápidamente te van sacando porque eso es un cuerpo que evidentemente no admite disenso. No admite disenso. Bueno, ¿tú sabes de dónde sale esa información? ¿De dónde? Obviamente de un H que él atacó. ¿De una qué? De un H. Ah, de un H. Claro. Y por eso es lo que lo sacaron. Claro. Estando dentro de la de IJ. Y van circulando esa información. Ah, claro. Pero y entonces tú te haces eco de lo que es de Unachi. No, yo no me estoy haciendo eco. Yo estoy diciendo que él estuvo en la de IJ en efecto. Sí, pero ok. Pero esa información, esas partes interesadas. Todas las partes son interesadas en periodismo. Nada más hay que saber cuál es la verdad. Claro, pero en el caso particular de la Unachi, la muchachista Pajo Fuego en este momento, de parte de quién del diputado Jonathan Vega. Y de Jonathan Vega que le ha dado también. Obvio. Por supuesto. Cuando yo vi, cuando yo vi a, merecidamente. Cuando yo vi al diputado Jonathan Vega cuestionar al diputado Solís ayer, era casi como ver un cuarto poder. Ustedes lo vieron, no sé. Él lo estaba cuestionando casi como un medio de comunicación. Cuestiona a un diputado. No, estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Eso es lo que se espera. Esa es la actitud que se espera de un diputado en la Asamblea. De todos. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Esa es la actitud que se espera de un diputado en la Asamblea. Escuchemos eso. ¿Con sistemas de seguridad de la cual usted menciona en su anteproyecto? No. ¿Sí o no? No. Ok. Yo tengo dos empresas aquí. Alliant Security y Select S.A. Ambas, usted es apoderado. Mantiene firma, cuentas de banco y menciona su nombre, Gabriel Andrés Solís Arias. Apoderado. Usted le viene a decir al país que usted no tiene empresa y aquí tengo dos sociedades anónimas de las cuales usted forma parte. Como le acabo de comentar, diputado, soy experto en la materia en temas de seguridad. Aquí habla de que usted es apoderado de dos empresas. Correcto. Select S.A., pero bien lo mencionó ahorita que usted no mantenía ninguna relación. Le acabo de decir que nunca en mi vida he instalado una relación. Disculpe, diputado, yo tengo la palabra. Diputado, venir a crear necesidades para favorecerse, crear necesidades para tener un beneficio personal, económico, no es la forma de hacer leyes en Panamá que sean beneficio del pueblo panamés. Por consiguiente, de mi parte, este anteproyecto que usted presenta no tiene mi aprobación. Muchas gracias, señor diputado. No tengo más preguntas. Eso es lo que hay que hacer en la asamblea. De eso se trata una discusión sana y un debate sano. Bueno, ayer el diputado Solí como que no le quedó, no dijo más nada. No dijo nada más. Claro, porque era un experto en el tema, obviamente. Oye, y hemos pasado por alto una iniciativa que ayer, nosotros la semana pasada trajimos a las partes también proponentes del asunto que es la ley Olimpia, la ley que tiene que ver con la violencia sexual digital. Bueno, hay un artículo que se incluyó en este proyecto de ley 61 sobre ciberdelitos, el 338-C, que reforma el código procesal penal y que, según muchos expertos, no tiene paralelo ni en la época de Noriega. Mira lo que plantea ese artículo 338-C, la reforma que se está planteando. Ahora, sin control previo, mire esto, un fiscal podrá exigirle a cualquier ciudadano la entrega de los datos contenidos en su dispositivo sin control previo. Control de juez de juez de garantía. De nada. O sea, por decisión del fiscal. Así le dan la vuelta, obviamente, a la obligación de obtener una autorización judicial para incautar correspondencia cuando éste esté contenido en un dispositivo o sistema informático. El Ministerio Público, dice este artículo, podrá ordenar a una persona natural o jurídica que suministre datos informáticos que obren en su poder o bajo su control almacenados en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento informático o a un proveedor que ofrezca sus servicios en el territorio nacional que suministre los datos que obren en su poder o bajo su control relativos a los abonados en relación con dicho servicio. Dice, cuando el Ministerio Público logre la obtención de los datos correspondientes, entonces va a someter los mismos al control posterior del juez de Garantía. ¿Eso qué es? Eso va en contravía de la Constitución. Totalmente. Eso va a ser evidentemente... Que garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y que se requiere orden judicial de un juez. Claro. Eso evidentemente va a ser vetado por lo menos parcialmente por inexequible. Esto va a ser vetado, esto es inexequible, esto cae y corresponde a un veto por inexequibilidad específicamente, ya que el Ministerio Público no puede tomar esa decisión sin el control previo de un juez de Garantía. Correcto. Y la autorización. Y la autorización. Control y autorización. El juez fue perfectamente no autorizado. No es porque el fiscal ordena. Claro. No, es porque el fiscal... Además estamos... Esto pasa en la época del sistema penal acusatorio. Sí. O sea, el fiscal tiene que someter sus pruebas o sus indicios a un juez de Garantía para entonces proceder. Esta ley... Es una manera de un balance, de un contrapeso. Y no es que la ley esté mal porque la ley tiene que ver específicamente con la violencia sexual digital. Pero, ¿qué ocurre? La mezclaron porque esta fue una iniciativa original de la bancada independiente de la diputada Yaredis Rodríguez y la diputada Adriana Cova adivina qué del partido panameñista parece que tenía una iniciativa similar y contenía particularmente esto por alguna razón. No sabemos. La de la panameñista. Claro. Exactamente. Entonces, cuando va a ver mezclaron el asunto... A ver que pilla yo no también vega que la interrogue. Exactamente. Vamos a tener que ver una interrogatoria de Jonathan Vega a la diputada a ver cuál es el interés. Esto viola evidentemente la garantía de privacidad contenida en el artículo 29 de la Constitución. Mira, que uno tiene que estar pendiente porque todo este tipo de camarones te meten en leyes que son buenas. O sea, que tú ves que hay buena intención de parte de la ley. Pero llegan algunos malos políticos y te meten el gol. Te meten el camarón. Y aquí hay un camarón y eso también hay que ponerle loco. es una mujer. Yo ni siquiera pensaría que fue de maldad o que hay algo detrás negativo. No lo sé. No lo sé. No sabemos. No sabemos. No tampoco sabemos si sí lo hay. Exacto. No sabemos. Porque a ver... Por ser mujer no. Y sabes qué... Tú eres una de las que dice que por ser mujer no. Y sabes qué cuestiono. No, pero cuestiono... Sí, pero eso no tiene nada que ver con violencia sexual. Pero sabes qué cuestiono. Esto pasa por una asamblea que tiene técnicos. Y así también queremos ver al diputado Jonathan Vega cuestionando a los técnicos que aprobaron, que hicieron que aprobaran esto en la asamblea. Porque son los técnicos los que deben estar pendientes de que no se ve, no se metan este tipo de goles. Esto evidentemente viola la Constitución. Pero entonces la asamblea está llena de técnicos pero también se le meten los goles a los técnicos. Ahí está. Vamos a un cambio. Ya regresamos con nuestro invitado para hablar de educación y de las pruebas PISA o ERCE. Las PISA que ya pisaron. Vamos a ver. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el diputado Jorge Bloise también de la bancada independiente. Vamos y nos preguntan bueno, pero ¿por qué no traen a diputados de los partidos políticos? Los invitamos también pero no quieren venir al programa. ¿Qué podemos hacer? Flor los llama y no quieren venir. ¿Sí o no? ¿Tú no los llamas? ¿A quién? A los diputados de los partidos para que vengan al programa. Pero aquí ha estado Camacho. Ah, el único. Ustedes de todas formas la tienen contra Camacho la verdad. ¿Quién? Ustedes todos los tienen contra Camacho. Me encanta que venga Camacho. Me encanta. Me hace el día. El único que se la rifa es Camacho. No, aquí hemos tenido al jefe de bancada del panameñismo. Una vez lo volví a llamar. ¿Adivina qué? Nada. Cri, cri, cri. No hay respuesta. ¿Pero porque te tienen miedo? Ah, no. No quieren venir al programa. ¿Pero te tienen miedo? Bueno, pero tenemos a ti, yo creo. Tenemos a los diputados que vienen. Porque tú los llamas y a ti es que te dicen que no. Tenemos a los diputados. No, 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 no. Eres tú la que vaya. Tenemos a los diputados que vienen. Claro. Y bueno. Exacto, ¿qué podemos hacer? Y contento, contento de venir, de verdad. Claro. ¿Por qué? Porque el que no la debe, no la debe temer. Así es. Y ese es el mensaje de los partidos políticos. ¿Oíste? Sí. Ya. ¿Por qué yo que tengo que ver? Guido vino con un morbo aquí hoy. Hay charla yo. Guido vino con un bochinche. ¿Cuál? No concluido y necesitamos que tú lo concluyas. ¿Cuál? La reunión que hubo ayer entre los diputados y el ministro Chapman antes de la presentación, o sea, entre el gabinete y la presentación del... No sé si hubo una ayer. Sé que hubo una con jefes de bancada muy tensa en la que no estuve. No soy jefe de la bancada, pero sé que hubo una asociación muy tensa ahí con diputados o a una pista del Oriente Chiricano que... Pero sobre todo en la discusión del nuevo presupuesto. Ah, Bento seguido tenía razón. A lo que Guido acaba... Siempre. Yo empecé a buscar, a hacer una investigación. Guido tenía razón. Guido siempre la... ¿Viste? La pega. Claro que sí. Pero había poca gente ahí. Así que si Guido sabe... Ajá. Uno de ellos fue el que digo. Uno de ellos. Eran pocos. Eran pocos los... Pero los gritos de quién era, porque es que no quedamos claros quién estaba gritando. No, no. Dana no fue. Ah, el Chiricano gritó. El Chiricano dijo. Dana no fue. Dana no fue. Ah, bueno, mira, ya está diciendo que no fue Dana. Que pregunté. Yo me pregunté. Fue Dana, porque estaba diciendo que Dana no fue. No, no. Dana planteó su posición firme de que menos de 130 millones no era admisible. Y hubo gritadera. Yo no he dicho que Dana fue. Oye, pero estoy repasando los jefes de bancada y se me ocurre, Chiricano, y que estabas en la reunión, Osmán Gómez. Bueno, pues. Hay que votar al ministro. Hay que ver si estaba gritando, ¿no? Firme. Bueno, porque es que jefe de bancada, Chiricano, nada más me acuerdo de él. Lo cierto es que ayer llegó el nuevo presupuesto. Ya yo lo estoy revisando, analizando. Veo aportes importantísimos, aumentos en, sobre todo, MOP y MIBIOT en temas de inversión. Veo un ajuste importante. Estamos hablando de 700 millones en el MOP, por ejemplo, en inversión. En MIBIOT va por la misma línea, pero me encuentro analizándolo el día de hoy y sé que la Comisión de Presupuestos va a tener que trabajar definitivamente sábados y domingos para poder tratar de cumplir en el tiempo, aunque sigue siendo difícil. Pero primero, estamos aquí con la discusión, primero debe aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Estoy en esa Comisión, Comisión de Economía y Finanzas, el día lunes. Vamos a tener un nudo de la Comisión para discutir dos anteproyectos que presentó el ministro. Más prioritario debe ser el de responsabilidad fiscal porque es el que se tiene que modificar antes de que se discute el presupuesto. Si eso no es ley, antes de que entre el presupuesto, van a estar en el mismo predicamento y eso mínimo va a tomar por lo menos cuatro días. Yo creería que la próxima semana, tal vez el miércoles, jueves, estaríamos en segundo debate con la ley de responsabilidad fiscal. Al día siguiente se aprobaría en tercer debate, tal vez llamarían a sesión el viernes. Eso no deja de ser... ¿Y qué viernes? Tal vez el otro para la ley de responsabilidad fiscal poder aprobarla, pero eso va a pasar la otra semana para que quede lo del presupuesto. Pero es que el presupuesto también vinica... Sí, exacto. Vienen las vistas. Es una gran discusión. No soy parte de la comisión del presupuesto, pero el tiempo es limitado y yo conversando con los diputados, ellos no quieren omitir esa responsabilidad que tienen de las vistas. Ellos no la quieren dejar pasar. No ha ocurrido que se va directo a la votación en bloque. En el 2001 pasó eso. Vamos a la discusión en bloque, en la comisión. Yo puedo decirte que yo he conversado con los diputados, por supuesto, no quieren dejar pasar las vistas presupuestarias. Porque es la oportunidad al final de poder cuestionar cada renglón del presupuesto. Lo que pasa es que eso generalmente lleva de mes a mes y medio. Así es. ¿Cuándo vuela? Un poco, exacto. Y en cuanto al tema constitucional del término, o sea, eso también... Que fue presentado tarde. Sí, que fue presentado tarde. Dos meses tarde. Tiene que haberse presentado el 10 de agosto. 10 de agosto. Y bueno, ahí el diputado sedeño, muy apegado siempre a la ley, ha cuestionado justamente la constitucionalidad de este. El tema es que quedaríamos con el mismo presupuesto 2024, que sabemos todos que no fue un presupuesto consuelo con la realidad del país. Es una realidad que no hay recursos. Tienen que redirigirse de manera correcta. Tenemos que bajar el presupuesto de funcionamiento de todas las instituciones. De hecho, el día de ayer y no se ha mencionado, pero eso debe ser pronto noticia, se presentó una propuesta para eliminar la 172 de todas las instituciones del Estado. Ya la Asamblea terminó y se propuso, pues, de la Asamblea, que todas las instituciones la eliminen, dado que es una planilla que se presta justamente a seguir abultando esos nombramientos que hemos cuestionado por tanto tiempo. Pero sí debo reconocer que efectivamente ahorita hay un reto de discutir este presupuesto en unas casas dos semanas. Sin embargo, usualmente, solo las vistas presupuestarias pueden tardar de un mes a un mes y medio. Y se ha decidido que lo extraordinario sea únicamente para ver cajas de seguro social. Así es. Hay que ver, hay que ver, porque si esto se vota en primer debate, tengo entendido, ¿no? Si se vota en primer debate, queda como presupuesto. Exacto. Sí, 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 exacto, exactamente. Por otra parte, hablemos de la prueba PISA. Jorge, porque tú has, te has enfocado mucho en la razón de ser de tu campaña y el tiempo que llevas en la Asamblea, el tema de educación ha sido tu caballito de batalla. Y ahora vemos que el tema de la prueba PISA se convierte en un tema nacional. Lastimosamente, nuevamente, que debo iniciar por esa parte. Esta discusión ya la habíamos tenido justo cuando su excelencia Lucy Molinar feminista y nos saca de la prueba. Sí, la ministra. La ministra, más bien, exactamente, ni una excelencia de nadie. A nadie se merecería de esos puestos. Hoy justamente tenemos comisión de educación y la ministra ya nos sacó de la prueba y nosotros, pues, digo nosotros, parte de la sociedad civil, del cuerpo académico del país, de los expertos en educación que investigan el tema educativo por tanto tiempo, alzaron su voz en ese momento y lo hemos vuelto a hacer porque la realidad es que, en primer lugar, ayer entendí que quiso ver como la prueba UNESCO la vamos a hacer, por eso no hacemos PISA. Las pruebas que no son la prueba UNESCO, son las pruebas que hace el Yese, estas pruebas no son la misma que la prueba PISA. Miden cosas diferentes. Así mismo es. En la prueba PISA compiten 83 países de todo el mundo y se mide con base a las competencias de los estudiantes. Pensamiento crítico, se mide a estudiantes que están en casi salida porque se mide a los estudiantes de 15 años que están usualmente en tercer año y en la prueba y en la prueba que hace Yese, que es la de UNESCO, solo los estudiantes de tercer y sexto grado, es decir, le falta todavía toda una etapa por culminar y es no solo regional, sino que mide los contenidos académicos con base al currículum regional. Es decir, no tiene una mirada mundial de un mundo que constantemente va cambiando a pasos agigantados, pero que va cambiando en todo el mundo, o sea, no solamente yo pienso que tenemos que reconocer la importancia de PISA dado que es la oportunidad de medirnos con los otros países del mundo, no solo de la región, de cómo estamos parados y cómo estamos avanzando, que aparte el gran aporte de PISA son todas las recomendaciones que hace a la política pública educativa y que el problema no es la prueba, es que los ministros que hemos tenido no acatan las recomendaciones de la prueba. El problema no es el resultado, lo que se hace con el resultado. Y en Perú, yo sí puedo dar un ejemplo, en Perú, que ha estado mejorando, ha pasado agigantado en la prueba PISA, el ministro en su momento empezó a acatar todas las recomendaciones de la prueba, empezó a proponer ley de carrera docente, reforma curricular, empezó a impulsar el tema con programas de lectura en los jóvenes de primaria, entonces, hemos visto ejemplos de países de la región dentro de todo, como Perú, que tomando las recomendaciones de la prueba PISA empezó a mejorar, a mejorar, y no ha parado de detener subiéndose en los puestos de la prueba porque toma las recomendaciones. de la prueba o no de una respuesta integral, porque si bien es cierto que el gobierno pasado y el gobierno de Varela también aprobaron entrar en la prueba PISA, no necesariamente el hecho de entrar en la prueba PISA va a hacer que tú mejores en la prueba PISA. Depende de lo que hace con el resultado. El Estado tiene que apoyar a la estructura que plantea la prueba PISA porque si no, no te vale ni te sirve de nada realmente. Así es. Sí, pero dejar de medirnos tampoco es la solución de nada. Mira, si nos dejamos de medir, efectivamente no sabremos ni dónde estamos ni tampoco se podrá atribuir éxitos de más adelante a esta administración. La ministra ayer estaba diciendo que entonces había una prueba de la UNESCO. Pero no son las mismas. Yo también quiero aprovechar este espacio que me brindan que siempre lo agradezco para aclarar justamente cosas como esta. No es la misma. O sea, las pruebas no miden lo mismo, no son lo mismo, no se miden los mismos estudiantes, no se miden los mismos países, o sea, no son comparables. Yo hice un estudio, hice una investigación utilizando pruebas académicas y ni siquiera podía utilizar pruebas como las del UNESCO que son las pruebas del YESE y la de PISA porque no se pueden comparar una prueba con la otra porque miden cosas totalmente diferentes y dan resultados diferentes. ¿Por qué necesitaríamos compararnos con la región y no con el mundo si en teoría es suficiente compararse con la región o hay que compararse globalmente? Es que estamos buscando compararnos globalmente porque la prueba PISA que es global justamente mide las competencias que tienen los estudiantes para acceder al mundo laboral, para seguir con su educación superior. Es decir, la prueba PISA ha permitido que los países, por ejemplo, apunten hacia renovar su malla curricular, a renovar el perfil docente que están buscando, a renovar el perfil del estudiante egresado que están buscando y también hay que mencionar el tema del costo porque se había hablado yo cuando he tenido intervenciones mucha gente me dice no, pero 8 millones bueno, ya la ministra por ejemplo ayer dijo que el costo no superaba los 2 millones la propia gente de la OCDE mencionó que el costo de la prueba es 200 mil entonces yo creo hace poco tuvimos en la comisión de presupuesto un traslado de partida de 3 millones del MEDUCA se le quita plata al MEDUCA para pagar la cuota anual de la ONU entonces hay prioridades y una prioridad debe ser medir el sistema para mejorar hay un elemento y creo que bueno, nadie lo ha mencionado todavía la prueba PISA también hay que aclarar que es de la OCDE que no tiene en las listas digo, además que no tiene en la lista la OCDE pero es que Panamá tampoco forma parte de la OCDE no, pero los 83 países tampoco ni todos los países que la aplican la prueba hay países que aplican la prueba y que no están en la OCDE la gran mayoría pero no sé si esa será una razón porque Flor también acaba de anotar otro punto de que la OCDE no tiene en las listas entonces no sé también si habrá o será esa una de las razones por las cuales pues no se le quiere entregar ese dinero a la OCDE pero de meritar la prueba no va a ser que no saquen de las listas tampoco exacto y no sé si esa sea la razón pero nadie lo ha mencionado hasta ahora pero también es un elemento no todos los países de América Latina tampoco están en la prueba PISA o sea también esa es otra realidad no sé si tú la has evaluado no totalmente y ojo cada vez más países se han incluido en la prueba ahorita se han incluido en tres países más en esta 2025 porque justamente se han dado cuenta que es necesario medirse con el mundo no con tu región ni con una prueba que mide el contenido curricular sino con una prueba de competencias hoy que pedimos que los estudiantes sean con pensamiento crítico con argumentación con las habilidades blandas que es lo que tanto se llama esto es lo que mide la prueba PISA entonces esa capacidad eso es lo que mide esta prueba que no te mide justamente por eso es compleja porque es una prueba que mide las competencias de los estudiantes que van de salida los estudiantes ya de 15 años de los sistemas educativos del mundo la prueba PISA mide lectura ciencia y matemáticas así es pero con pruebas de la cotidianidad o en un escenario pues de la exacto ejemplos de la vida cotidiana del propio estudiante que pongan en práctica esas habilidades blandas que estamos hablando es parte del valor que tiene la prueba que se refuerza con la recomendación que hace siempre la prueba de política pública que es la manera de que los países tienen que implementarla para poder seguir mejorando y nosotros tuvimos una leve mejoría en la última prueba PISA es valioso entender si esto a qué se debió si seguimos creciendo progresivamente en la prueba o si echamos para atrás o sea es una prueba de verdad que definitivamente no sería mal porque no se ha hecho nada en concreto y grande para que eso cambie pero no porque uno sale mal en un examen uno lo deja de hacer yo sufro del colesterol alto y porque siempre tengo colesterol alto me voy a dejar hacer la prueba eso no es un argumento válido el que salir mal lo mismo dirá Singapur que si siempre sale en primer lugar para qué la va a seguir haciendo Finlandia si sale bien para qué la van a hacer en la columna mía puse eso es como pedirle a la escuela que no te entregue el boletín de tuyo porque ya sabes que el man raya es el 2 con 9 o dice no voy a donde la tenemos una pausa ya regresamos aquí a cuarto poder continuamos aquí en cuarto poder también está el profesor Humberto Montero lo tenemos en línea esta mañana sobre el tema de la operación capibara los docentes están diciendo que esto es persecución política profesor buenos días buenos días buenos días saludos y bendiciones oiga te estaba escuchando yo manejo bastante ese tema de las pruebas pero bueno estamos en este tema de la operación capibara que el ministerio público semejante palabra le buscó a esto semejante palabra usted sabe lo que es capibara es un animal roedor y eso lo que era una mafia unos nombramientos a cambio de plata eso es de roedores una ratonería una ratonería ¿qué pasa profesor? nosotros nosotros en ningún momento hemos hablado persecución eso lo dijo la ministra de algunos sectores nosotros no hemos hablado persecución nosotros hemos dicho que lamentable la operación el día viernes 11 al dirigente que salieron con billetes se le hicieron acusaciones en el sistema penal ahora va a haber audiencia del jueves nosotros solamente queremos vamos a ser solidarios ante los compañeros que se respete la presunción de inocencia se respete el debido proceso y que el ministerio público haga lo que tenga que hacer nosotros aquí no estamos tapando nada si otros sectores han dicho que aquí hay como le dije al licenciado Atenógeno anteriormente otros sectores han dicho que hay funcionarios involucrados docentes jubilados bueno lo han dicho esos tres otros sectores nosotros no tenemos argumentos como tampoco lo tiene la fiscalía no lo tiene ha declarado prácticamente medidas cautelares y sigue porque no tienen argumentos entonces aquí el tema si hay que investigar de manera integral comencemos por las direcciones de recursos humanos porque las comisiones de selección que antes eran juntas de regionales de selección las comisiones de selección está un comisionado de los gremios uno de los padres de familia y uno del ejecutivo profesor no entiendo algo usted por qué está defendiendo esto los comisionados no nombran pero profesor necesito entender usted por qué está defendiendo el nombramiento irregular de docentes por qué por cómo se defiende eso nosotros que la autoridad mire lo que he dicho licenciada que la autoridad haga lo que tengan que hacer que la justicia haga lo que tengan que hacer pero eso está haciendo la persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario eso es lo que nosotros nos mantenemos la justicia tiene que hacer su trabajo tiene que hacer su trabajo es lo único que nosotros hemos solicitado porque aquí sabían dónde estaban los dirigentes magisteriales los docentes y se le hizo allanamiento por qué no le notificaste licenciado Guido que es abogado sabe ni siquiera una notificación se hizo esta operación y empañando la dignidad de los compañeros allanando de una manera exuberante hagan las cosas bien si hay responsabilidad entonces la justicia tiene que hacerlo yo no estoy apadrinando nada bueno gracias profesor Montero ya sabe entonces y la opinión de la prueba si se puede rapidito hay tiempo profesor profesor su opinión sobre el tema de la prueba PISA pero rapidito como no mire la prueba la prueba PISA el diputado habló algo importante la prueba GERCE que es el laboratorio latinoamericano donde se incluyen pruebas CERCE ERCE TERCE para estudiantes tercero a sexto son pruebas internacionales también aquí hay que poner la casa en orden primero señor diputado porque la prueba PISA es más la ley orgánica dice que el ministro de educación tiene que revisar los contenidos programáticos el currículo y los contenidos están desfasados pero la pregunta es clarita usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que hagamos la prueba PISA es que las pruebas tienen que ser nacionales y regionales primero mire lo que dijo el diputado usted no sale mal los estudiantes pero se señala a los docentes medir medirse con el mundo no tenemos que medir no regionalmente nacionalmente y después con el mundo hay que ordenar la casa en ese caso si está a favor de la ministra de educación si está con la ministra es importante medir a los estudiantes en su competencia en toda la área si crecer tampoco se está haciendo la prueba nacional tampoco se está haciendo listo no es que la nacional y la regional usted no la puede hacer si tú no revisas el currículo el currículo está desfasado tú no puedes compararte con París como Uruguay Chile como dijo el diputado y no te puedes comparar con aquí mismo si la prueba nacional tampoco la hacen por eso mismo porque no se ha revisado el currículo la administración pasa violento la norma cada cuatro años se debe revisar el currículo es una tarea que tienen que hacer gracias profesor pero de una forma u otra coincide con lo que dice Jorge yo creo que si porque si nosotros estamos desfasados en la revisión del currículo ahí hay un problema también claro que hay un problema hay que comparar peras con peras hay que comparar peras con peras no medirse no es la solución no es tan blanco o negro creo que hay un tema gris en el medio y ojo él por si viene o sea el cuestionamiento con la ministra con el tema de las laptops fue parecido si no tenemos internet no tenemos internet en las escuelas ¿por qué las laptops? entonces ella argumentó no vamos a esperar a tener todas las escuelas listas para llevar las laptops es lo mismo de que no vamos a esperar a reformar todo el currículo para entonces aplicar la prueba porque el sistema educativo por si solo recordemos que la prueba esta prueba no es como la de Jesse que mide el contenido curricular que le está alegando el profesor Montero sino que la prueba PISA mide las competencias que eso va de por si en un mundo tan globalizado eso va cambiando lo que usted plantea es claro no solamente es el tema de la prueba es todo lo que hay alrededor de la prueba claro vamos a involucrarnos en eso hay un proceso para crecer en esos números lo que no ha habido hasta ahora y hay una corresponsabilidad de los docentes de la sociedad civil de los padres de familia también con estos resultados lo que pasa es se lo achacamos solo a los estudiantes que salen mal aquí es la responsabilidad de todos los actores son víctimas correcto así es muchas gracias a la orden siempre se nos acabó el tiempo si usted sigue en sintonía de Telemetro Radio siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión El Gordo y La Flaca hasta mañana y en RPC Televisión